mmmmmm mmmmm bienvenidos a este Retro Sorteo que chornada tío Gracias por ver el video. 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 En este video, el que quiera participar, tenéis que ponerme abajo participo y un juego de PS1. Este juego es porque al que le toque, le voy a mandar dentro de la consola un juego grabado, el que él ha elegido. Para que cuando ya llegue la máquina pueda echarse una partida a algún huelecito. Subiré a posteriori también algún tuto de PS1, como grabar juegos y tal, para que ya lo sepáis. Seguro ya todos estáis, esos son unos piratones de mucho, cuidado y sabéis hacerlo. Pero bueno, pues si a alguien se le escapa un poco de este rollo, pues subir un video de un tuto de cómo grabar juegos de PS1 y cómo también ponerle a los juegos subtítulos, ¿vale? Todo está guapo. También subir esos tutos los tengo por ahí apalancados, a ver si los edito y los subo, ¿vale? Pero bueno, este video trata del reto de sorteo, ¿vale? Que estoy súper contento, somos ya aquí un buen grupo de amigos, ¿vale? Y para celebrarlo, pues como os comenté, bastan navidades quiero hacer este regalo a un suscriptor al canal. La historia está, solo se va a hacer a nivel de España, ¿vale? Si vives fuera de España no puedes participar. A no ser que tengas familia viviendo en España, ¿vale? Tú vives fuera, pero tienes gente aquí viviendo en España, entonces puedes participar si te toca. Yo se la mando a tus familiares, ¿vale? No suena ningún problema. Y nada, como os comento, lo único que tienes que hacer para participar, es abajo, como os he dicho, poner participo en el comentario, ¿vale? Y al lado un nombre de expresión o que os gusta. Y ya está, no hay que hacer nada más, ¿vale? Yo ya diré cuando cierro el plazo para adquirirse al sorteo. Y no es que cierre el plazo, pues todos los que han comentado el video, con el rollo de participo y el nombre del videojuego, pues haré un sorteo en directo, ¿vale? Hablamos en directo y así si tengo suerte y estáis ahí, el que le toque incluso puede entrar en directo, ¿vale? Y así echarlo con él un momentito en directo y tal. Y nada, esto es lo que os quería decir. Pues nada más, un poquito informaros del concurso, ya que no hablas de hacerlo, ¿vale? Que estaba ahí liadete y digo, hostia, luego un cuento y un momento para subir el video y empezar ya el sorteo, ¿no? Que la gente se va inscribiendo a este retro sorteo de Play 1, ¿vale? Ya que hay tanta historia con la Play 1, que está tanto de moda ahora que con la PS1 Mini, pues aquí vamos a ver la PS1 grande, ¿vale? La normal, la original. Y ya está. Y bueno, ya decidos que, bueno, ya he subido material al canal que tengo por ahí, como siempre os digo, pues a falta de editar. Me falta hacer el video de la Game Room, ¿vale? Si pongo aquí un poco de orden a este zulo y os enseño un poco, pues, lo que me rodea por aquí, ¿no? También te van a enseñaros, pues, todos los juguetos que hay por aquí, los sistemas que tengo, un poquito y tal. Y ya está, ¿vale? Es el video que quería hacer yo para celebrar los de 2500 en el canal. Eso y este sorteo, ¿vale? Este sorteo ya lo estáis viendo. El video este ya está hecho. Ya lo hacéis en un huequecito. Vamos a poner el Game Room, ¿vale? Nada, gente. Desde aquí os deseo a todos que paséis buenas fiestas, ¿vale? Ya nos iremos viendo aquí por el canal. Y que dices mucho. Y nada, apuntaros que este maquino nos puede tocar gratis, chavales. Gratis. ¿Vale? Venga, chao. Ah, café de cualité. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.